Música Bueno, buenas tardes. En principio, me parece que esto funciona en plan Serpentine, es decir, empiezo porque son las cinco. Pero en definitiva, voy a presentarles la película que van a ver a continuación, Señor y Señor, película de Pietro Germi del año 66. Es interesante porque, bueno, también vale la pena hablar un poco sobre un cineasta que me atrevería a decir, hoy en día es prácticamente ignorado por muchos y como mínimo olvidado por otros. Es decir, aquellos que realmente conocieron su obra pues probablemente casi lo han olvidado, aunque veo que a lo mejor en reaparecer uno de los títulos de sus títulos que tuvo más éxito en España, donde algunas de sus películas realmente fueron grandes éxitos comerciales en la primera mitad de los años 60 o hasta mediados de los años 60, tal vez eso haya renovado ese recuerdo casi extinguido de la figura de Pietro Germi. Evidentemente, Germi no está en el panteón de los grandes cineastas italianos, en el panteón de los grandes autores de los Roserini, Visconti, Perini, Antonioni y compañía y sucesores. Y sin embargo, como pasa en muchos otros casos, Germi es un cineasta ideal para explorar lo que fue en cine italiano a lo largo de tres décadas, las décadas que van desde principios de los años 40 hasta prácticamente principios de los años 70. Porque en ese sentido sí es un cineasta representativo de los diversos momentos, de diversas tendencias que aparecen o se desarrollan en el cine de ese país a lo largo de ese tiempo. Ese hondido de todas maneras es curioso si tenemos en cuenta que en su momento pues, bueno, Pietro Germi ganó premios importantes en todos los festivales, en todos los grandes festivales. En Cannes, en Venecia, en Berlín, en Moscú, en San Sebastián. Es más, la película que van a ver a continuación ganó nada menos que la palma de oro del festival de Cannes. Hoy en día es casi inimaginable que una película parecida pudiese ganar en Cannes. Ganó en execuo con otro título que también nos llevaría a otro debate como Un hombre y una mujer. Tampoco una película como Un hombre y una mujer hoy en día ganaría la palma de oro en Cannes. Pero, de ahí para abajo, Pietro Germi ganó un Oscar a la mejor guión por divorcio de la italiana. Pietro Germi ganó en Globo de oro a la mejor película extranjera. Es decir, si pasamos revista a esos reconocimientos tan fugaces o banales como se quiera, pero los reconocimientos en su momento evidentemente adquiere un relieve que a lo mejor algunas de las grandes figuras que antes citaba tipo Rossellini y compañía no tuvieron nunca. No alcanzaban ese reconocimiento inmediato por ejemplo. Bien, si seguimos esa trayectoria de Germi en lo que tiene de significativa y característica del cine italiano, digamos que arranca en uno de los antecedentes importantes del cine italiano que es en Centro Experimental de Cinematografía del cual Germi fue alumno y de la especialidad de dirección y en la cual estableció ya contacto con quien iba a ser un poco el impulsor por no decir empadrino de los comienzos de su carrera como era en cineasta también más reconocido en periodo fascista o en cine italiano de los años 30 como era de Sandro Brassetti. Con el apoyo de Brassetti Germi inició su primera trayectoria. Hay que decir que en ese sentido también la trayectoria personal artística de Germi es una trayectoria apodifacética. Él empezó trabajando como actor luego seguiría interviniendo como actor incluso en algunas de sus películas de los años 50 en algunas de sus películas más importantes por ejemplo como Inferroviere Inferroviario que también va a ser protagonista lo mismo que en alguna otra de sus películas y también probablemente casi empezó a trabajar como guionista como guionista de otros cineastas del momento Prociori el propio Brassetti y algunos otros. Luego iniciaría su trayectoria como director a partir del final de la guerra en el año 46 se remonta su primera película como director y en ese sentido digamos que también completaría ese recorrido porifacético interviniendo en la producción de algunas de sus películas también de los años 50 y 60 por tanto en ese sentido tiene una componente variada en cuanto su participación en el cine italiano como digo su carrera arranca en el año 46 momento en que precisamente redondo la palabra estaríamos en pleno momento neorealista ya saben que cuando yo hablo del neorealismo no hablo ni de un movimiento ni de una tendencia sino hablo de un momento un momento que pasa al cine italiano en el cual pues ese momento diríamos se presenta de una forma más profunda en algunos cineastas y de una forma más epidémica en otros pero en realidad en el neorealismo podemos decir que más allá de los 5 o 6 nombres principales y clave pues podemos decir que contamina en conjunto de un fin italiano yo diría que en ese sentido Scherner va a ser un cineasta más contaminado que no un neorealista auténtico y no es un neorealista auténtico entre otras cosas porque como otros cineastas italianos y eso muchas veces se olvida Scherner no va a dejar de estar claramente influido por dos aspectos característicos del gran cine de Hollywood del cine americano clásico y del cine americano visto en casi todo el mundo como son en cine de géneros y en papel de las estrellas es decir en Star System y en ese sentido por tanto esos son dos principios que al menos aparentemente al menos aparentemente pues parecerían contradictorios como que sería en supuesto bagaje neorealista por eso su primera película es en realidad una película policiaca que probablemente sea junto con la comedia los dos géneros prioritarios en la filmografía de Jeremy aunque con diferente grado de uso de hecho en los años 40 y 50 y habrá una clara tendencia hacia lo policiaco menos lo policiaco no entendido como un triber de acción pero sí la indagación policiaca o la denuncia a través de un hecho diríamos de interés policial y luego ya en los 60 más descaladamente en el terreno casi exclusivamente en el terreno de la comedia pero por tanto su primera película es una película policiaca en testimonio su segunda película es una película en la que ya aborda algunas de las cuestiones de la preocupación social en ese momento en la Italia de la inmediata posguerra una película que su propio título ya nos da una pista que se titula Juventud Perduta es decir Juventud Perdida que sería uno de esos títulos como más adelante lo será Ivinti de Antonioni y otros que se preocupan por la problemática social que representa una cierta juventud no la infancia más que vida del neorrealismo sino una cierta juventud que no encuentra su lugar en esa sociedad italiana traumatizada en la posguerra su tercera contribución como director ya hacia finales de la década de los 40 se da a un título que muchas veces se introduce dentro de la nómina neorrealista pero en realidad es mucho más que un film neorrealista o un western es una película llamada En nombre de la leche que es la historia de un juez que acude o es destinado a un pequeño pueblo de Sicilia donde se enfrentaba con la mafia es casi un anticipo de Sobantemperillo es decir ese juez por otra parte interpretado por un actor que ya venía de antes como Máximo Gioti pues va a enfrentarse en solitario a ese ambiente a ese contexto mafioso de la Sicilia de aquella época por tanto sí que puede haber como en el caso de Juventud Perduta una cierta voluntad de denuncia social también uno de los rayos que lo mejor caracteriza a Germi es que nunca estuvo cerca ni fue aceptado por ejemplo desde los sectores de la crítica vinculados a un partido comunista italiano lo más que estuvo fue en el ámbito diríamos socialdemócrata en el panorama político italiano pero en definitiva por tanto más allá de esa voluntad de denuncia de la situación de Ensur afiancado Germi no era una persona nacida en Ensur él había nacido en Génova por tanto no tenía ese vínculo directo con Ensur pero la estructura de la película es básicamente eso la estructura de la muestra tal vez la contribución más aparentemente neta aparentemente neta de Germi al momento neorrealista será su siguiente película la película que en el año 50 probablemente significa su descubrimiento internacional hasta ese momento no ha tenido demasiado impacto fuera de Italia esa película es Sin camino de la esperanza esa historia de un grupo de mineros de las minas de azufres sicilianas que al cerrar quedan sin trabajo y deciden emigrar emigrar no ya hacia el norte de Italia sino emigrar hacia Francia es decir para pasar clandestinamente a Francia lo cual significa recorrer toda la península bueno pasar de la isla de Sicilia a la península y recorrer toda la península italiana de abajo a arriba con todas las vicisitudes que eso implica desde como ves estafa algunos intermediarios que pretenden ayudarles como tienen que ejecutar trabajos pequeños trabajos durante el camino para poder sobrevivir como van a finalmente hacer en paso clandestino a través de las montañas de la frontera con Francia evidentemente en ese sentido diríamos que no solo en cuanto al empeño de denuncia de una situación social sino también incluso aquí más desde el punto de vista formal desde el punto de vista de la manera de estar hecha la película que sería el momento más próximo de germe al neorealismo momento próximo no la plena identidad pensemos que al fin y al cabo ese grupo de emigrantes va a estar liderado por un actor en ese momento ya reconocido como es Ralph Baloney y por tanto no estamos hablando tampoco de unos actores no profesionales o tomados directamente en el ámbito de ambiente donde la película se mueve a partir de ahí ya estamos entrando en la diríamos indefinición o la pérdida de ese momento neorealista y la década de los 50 de la trayectoria de germe va a ser una década variada asociada ya digo a una política de géneros va a haber melodramas como Jerosía va a haber nuevas películas policiacas como puede ser La Chita si defende también con un policial o el mismo el mismo interpretando el personaje de un policía en un abedetto imbordio en un maldito imbordio por ejemplo interpretará a un policía protagonista va a haber pues algún tipo de entendrama y un policía como una película como el hombre de paja o de pagria va a haber incluso una película de aventuras históricas en torno a un banditismo en una época inmediatamente posterior a la unificación un bandido de Itaca de Grupo sobre el banditismo en el sur pero en términos históricos situado en la década de 1870 básicamente es decir una obra diríamos genéricamente variada donde también en título más destacable por ejemplo uno de los premios de una de las primeras ediciones del Festival de San Sebastián tanto a la mejor película como a un mejor directo fue esa película del ferroviario y del ferroviario también interpretada por él en el personaje central película que para algunos significaba un retorno al neorealismo por la ambientación y un tipo de personajes pues eso en un ambiente ferroviario de trabajadores de ferrocarril y demás pero que en realidad tiene una estructura más melodramática que no estrictamente asociada o diríamos apoyando más la dimensión melodramática que siempre está presente en el cine neorealista pero en este sentido en primer término más que no desde otros puntos de vista también había alguna comedia en ese tránsito como los años 50 pero no podíamos decir que en ese momento Germi pareciese un cineasta especializado en el ámbito de la comedia como si estaban haciendo ya en los años 50 otros directores como Dino Risi o como Uchi Comincini o como Mario Monicelli etcétera que aunque tendrán también una evolución dentro de la comedia ya a principios de los años 50 sea Monicelli amado de este no o en las películas con Totó o en otros otros muchos cineastas que ya practican esa comedia posneorealista esa doble comedia en que se divide entre la tendencia extra chita y la tendencia extra paese y sin embargo en gran estallido definitivo de la filmografía de la trayectoria del reconocimiento de Germi va a llegar cuando a principios de los 50 se integre en eso que en lo que en parte ha devenido esa comedia más populista más amable en buena medida de los años 50 e incremente su nivel de acidez su nivel corrosivo en el momento pleno de lo que se conocerá como la comedia la italiana ese momento que repito va a alcanzar su máximo grado pues cuando Risi Monicelli sobre todo Comincini algunos otros como Lani Boy o cuando se incorpore Marco Ferreri después de su experiencia española etcétera llevaban a la comedia la italiana a su máximo a su máximo nivel es en ese momento cuando en el año 61 Germi va a dirigir esa película que antes he mencionado Divorcio a la Italiana que no solamente va a ser un éxito comercial no solamente va a formar parte de lo que sería la amplia y variada pero intensa e interesante filmografía de un actor como Marchelo Mastroianni y aquí recordemos que es el mismo Mastroianni que está trabajando a lo mejor con Antonioni o que está trabajando con Fevini es decir hay esa combinación en la cual en Star System pues puede estar tanto en el cine de autor como en el cine de género por tanto no hay esas barreras o esas fronteras claramente marcadas algo que también veríamos si lo llevásemos al terreno de la producción quien produce a Fevini quien produce las películas de la comedia la italiana muchas veces pueden ser los mismos productores etcétera pero con divorcio la italiana lo que va a conseguir Germi es penetrar de una manera muy directa en un momento en un debate un debate social y político que en la Italia de los 60 que todavía tardará o sea se desarrollará durante una serie de años pero va a ser fundamental aunque es en debate sobre la legitimación o la legalización del divorcio y probablemente esa película de Germi vaya a ser uno de los elementos importantes a nivel popular a nivel social en esa defensa de esa liberalización que significa la posibilidad del divorcio claro la tesis de divorcio a la italiana es que el divorcio llega a través de un procedimiento que es un crimen de honor que es lo que ejecutará Marcelo Mastroianni que como la salvaguarda de la idea de la defensa del honor prácticamente será indemne del asesinato de su esposa para poderse vincular a su nueva compañera esa línea es la que mantendrá todavía en sus dos siguientes películas la segunda también un notable éxito internacional y muy especialmente en España tanto divorcio a la italiana como seducida y abandonada que también fue un notable éxito internacional y muy especialmente también aquí en España película que entre otras cosas fue una de las contribuciones al inicio de la carrera de otra gran estrella en este caso femenina del cine italiano como eso como fue bueno sigue siendo ya menos estrella como Estefanía Sandrévig pues sin duda la película que definitivamente consagró a Sandrévig como una de las grandes estrellas del cine italiano en tema de la película seducida y abandonada pues ya se lo pueden suponer no voy a entrar en detalles y en cierto modo se cerraría esta gran trilogía germiniana con la película que van a ver a continuación Señora e Signori que significó también el reconocimiento internacional como les decía en Festival de Cannes y en definitiva tal vez a menos en mi opinión es una película menos notable que las dos anteriores me parece que tanto Divorcia la Italiana como Seducida y Abandonada son películas más logradas más completas porque en Señora e Signori Germi va a caer en algo en lo que también esa comedia italiana de los años 60 cae en general que es en tema de en fin prácticamente por episodios no es que sea un film por episodios pero porque es el único director en que hace los tres temas que la película desarrolla pero en cierto modo eso que ocurre en numerosos casos hay numerosísimas películas de episodios en el cine italiano en la comedia italiana de los años 60 y algo de eso algo de eso tiene también Señora e Signori aunque no ve falte la morracidad la corrosión que ya estaban en sus dos anteriores películas sin embargo a partir de Señora e Signori de su éxito la carrera de Germi declina muy rápidamente es decir entra en declive muy rápidamente sus siguientes películas que también se intentan mover en el ámbito de la comedia pues o se convierten en vehículos tan perdón desafortunados como un vehículo pavariano cheventano como es serafino o películas como muchas cuerdas para un violín que ahora no recuerdo ni siquiera que título tuvo aquí en España pero que eran unas películas con las que cerraba Germi su trayectoria en los años 60 y a principios de los 70 ya prácticamente a la su última película en el año 72 curiosamente una película que son las cosas que no estaba interpretada porque entonces empezaba a ser o estaba ya siendo una estrella importante en el cine americano que es una película llamada interpretada por Dustin Hoffman lo cual evidentemente pegaba ni con cola con lo que era la trayectoria germiniana a partir de ahí Germi murió mientras preparaba el proyecto de su siguiente película y tal vez esa película hubiese significado un cierto retorno a sus mejores cualidades porque evidentemente no pudo desarrollar ese proyecto con una muerte relativamente temprana de hecho no habían cansado me parece los 60 años pero ese proyecto si fue recogido y fue terminado por un gran comediógrafo como es Mario Monichering esa película es la que su título original fue Amici Miei estrenada en el año 75 y que empieza arranca la película con una dedicatoria precisamente a Germi porque en definitiva en guión inicial en proyecto inicial era en proyecto de Germi debo decir que si no recuerdo mal en título español de Amici Miei era Habitación para 4 por eso mejor pues si yo les digo solo si yo les digo Habitación para 4 nadie la recordará porque en realidad se ha dejado algún recuerdo ha sido mucho más como Amici Miei que no porque luego incluso tendrá una segunda parte etcétera etcétera que no como Habitación para 4 como ven es una curiosa carrera una carrera ya digo muy olvidada casi diría ignorada bastaría con que ustedes busquen bibliografía sobre la obra de Germi y verán que es muy limitada no ha tenido muchos estudios ni muchas monografías dedicadas a él incluso en el terreno de la comedia y en los libros o la bibliografía sobre la comedia italiana pues evidentemente se ha visto eclipsado pues ya digo por Moniceri o por Risi o posteriormente ya por quien en esa época de los 60 trabaja como guionista básicamente pero que luego será también en último gran testimonio de la comedia la italiana como Sector Escova que ya estaba activo como guionista a principios de los 60 bueno pero en todo caso ahora tienen ocasión viendo Signora e Signori de reevaluar realmente donde estaban los méritos los méritos de Germi y también de comparar pues con algunas de las trayectorias de esos otros grandes comediógrafos del cine italiano y lo dejaremos aquí para que ya puedan ustedes ver la película ¡Gracias!